¡Gracias por ver el video! ¿Qué le parece cómo están las cosas ahora y cómo ha cambiado la profesión en todo este tiempo que usted lleva? Hombre, esto tiene mucho trabajo, porque hay que madrugar para limpiar, porque ahora cuando lleguemos, yo soy cosero y este es el ayudante. Ahora cuando lleguemos tenemos que limpiar para mañana volver otra vez, que venga el coche limpio, los caballos y las guarniciones. ¿Cómo va la feria? Muy bien, aquí estamos muy agustico, en la feria con un vinillo de verano muy fresquito. ¿Y el ambiente de este año de la feria? Yo lo veo bien, a mí me gusta el ambiente que hay. Me gusta con la familia, con la gente que nos quiere y que nosotros queremos. ¿Está en la caseta de Granada Digital? Muy bien, muy bien, fresquita, agustico. Ambiente bueno, buena música, buen aire, que es lo que pide uno. En este mundo llevo cuatro años. ¿Cómo se mete uno en esto? ¿Cómo empieza? La verdad que yo empecé por un amigo, me entré aquí y ahora mismo aquí estoy, durando lo que puedo. Se ha notado un bajón y la verdad que hay muy poca gente. Hay que participar, ¿eh? Venga, más premios, más regalos. Venga, prueben suerte. Compren boletos. Vestida para la ocasión, ¿no? Hombre, por supuesto, que menos. Últimamente parece que la gente joven se anima menos a vestirse de gitano y de flamenca, ¿no? Pero la que lleva el arte en las venas lo lleva desde pequeña. ¿Qué te parece el cuerpo de este año? ¿Cómo lo ves? En verdad, sinceramente, lo veo un poquito menos animado. No sé qué le está pasando a la gente, no sé si era la crisis o qué es lo que es, pero no sé. Hay menos gente, la verdad. Hombre, hoy, siendo jueves, siendo fiesta, algo gordo, algo gordo hay que hacer. ¿O no? Tomarse algo, relajarse. Tomarse un vinito aquí es lo clásico, ¿no? De la feria, entrar, de la escuela divina. ¿Cómo lo ha entrado? Vino. Cambiado de que allí el violón ya no cogía, entonces se ha venido aquí. Y ha habido años mejores y años peores, pero ahora parece que se va a poner mejor. Dice José. Yo he venido aquí mucho, cuando venía antes, venía porque venía a montar el alumbrado y ahora lo estoy viendo puesto. Y eso es lo mejor que hay ya.